Sé que me piensas cuando amanece Que ya no estás con el bobo ese Y que tu cuerpo me pertenece Todavía yo no olvido La última vez que lo hicimos Ojalá y el tiempo pare Y que tus amigas hablen Si entra ya no salen Y se empañan los cristales Con un dedo quito el brasier Y hasta mogadito el pancre Si entra ya no salen Hasta que empañen los cristales Te va a secuestrar Tú lo sabes Y es que la intimidad Nos comemos como animales Esto tenía que pasar Tantas mentiras que esconde el amor No sé Tantos secretos Sin resolver Loco, 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 loco Vanas de verte Loco, 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 loco Sin poder tenerte Y ella se marchó Sin dejar razones, decisiones Sin pensar como Aunque Fuerte destruyó Fuerte destruyó Y los días se convirtieron Oscuros y en depresión Nadie como yo Volverá a saber Nadie como yo Volverá a saber Nunca cambiarás tu forma de ser Que te vaya bien Nadie como yo Volverá a saber Nadie como yo Nunca cambiarás tu forma de ser Que te vaya bien Estuve en un nivel Donde la soledad Me hablaba Tratando de curar este dolor Del mismo golpe Supe como caminar Con ganas De poder ser quien siempre quise ser Aunque sin ti estoy Y yo traté Y yo traté 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 En tu corazón Tu piel yo penetré Haciéndote mi piel Pero no funcionó Loco, 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 loco Vanas de verte Loco, 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 loco Sin poder tenerte Y ella se marchó Y ella se marchó Sin dejar razones Decisiones Sin pensar Tomó Aunque Fuerte destruyó Y los días se convirtieron Oscuros Y en depresión Nadie como yo Volverás a ver Nadie como yo Volverás a ver Nunca cambiarás tu forma de ser Que te vaya bien Nadie como yo Volverás a ver Nadie como yo Nunca cambiarás tu forma de ser Que te vaya bien Nadie como yo Volverás a ver Nunca cambiarás tu forma de ser Que te vaya bien Nadie como yo Volverás a ver Nadie como yo Nunca cambiarás tu forma de ser Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Chala Chala Ramé No estás loca Mi boni Chile Chala 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 Chala